Este programa es traído a ustedes gracias al patrocinio de Americana Grocery, el supermercado donde usted encuentra las mejores carnes y los ingredientes predilectos por todos los hispanos. Igualmente con nuestra amiga Janette Pacoli, de Janette Pacoli Group, su agente profesional de bienes raíces que le ayudará a comprar o vender su casita en el tiempo más corto posible. Y del Dr. Zacarías Abinader, de Forever Smile Dentist en Annandale, su dentista de confianza que le ofrecen descuentos especiales en tratamientos dentales y ortodoncia. Hola amigos, bienvenidos a la cocina de Rosana, aquí rodeada de toda esta naturaleza, árboles, flores, los pajaritos, todos estos ruidos lindos que vamos a disfrutar, mientras vamos a cocinar nuestra deliciosa tarta de zucchini con queso mozzarella fresco. Y no se olviden que hoy vamos a hacer el sorteo del ratoncito de plata. A ver quién se lo lleva. Ya regresamos. Bueno amigos, acá ya estamos listos para empezar a hacer nuestra tarta de zucchini con queso mozzarella fresco. Riquísimo, les va a encantar, estoy segura. Pero antes quiero agradecer el patrocinio de Americana Grocery, porque todos mis ingredientes los consigo en Americana Grocery. Y a Janne Pacori, de Pacori Group, muchísimas gracias por tu apoyo. Y a darle la bienvenida a nuestro nuevo auspiciador, al Dr. Zacarías Abinader, de Forever Smile. Muchas gracias por su apoyo. Y no te olvides de darnos un like, para que no te pierdas ninguna de nuestras recetas. Bueno y ahora sí, estamos aquí con todas estas cosas fresquísimas y deliciosas, para empezar a hacer nuestra tarta de zucchini con queso mozzarella fresco. Y bueno, los ingredientes son, zucchini o zapallito italiano, queso mozzarella fresco, tomates fresco, albahaca, aceite de oliva, media taza de salsa de tomate de tallarines. Y los condimentos que vamos a usar son, ajo en polvo, cebolla en polvo, sal y pimienta al gusto. Bueno amigos, acá rodeada de toda esta frescura y colores, vamos a empezar a hacer nuestra tarta de zucchini con queso mozzarella fresco. El zucchini, sabemos que es el zapallito italiano, se le conoce también así en español como zapallito italiano. Y vamos a usar la licuadora y necesitamos un pirex, este que estoy usando es de 10 hinches, que son más o menos 25 centímetros, para ponerlo al horno porque esto es horneado, no tiene nada de harina, todo es bien saludable y fresco, que es lo más importante. Ok, vamos a añadir en nuestra licuadora, aceite de oliva, que ya tengo un poco ahí, y la albahaca fresca. Esto lo vamos a licuar con todos los condimentos, para hacer una pastita, que acá tengo ya un poco ya hecha, nos va a salir un poco así. Y todos los condimentos los vaciamos en la licuadora. Y entonces vamos a licuarlo allí. Es así un toque nada más, porque es una pastita que nos tiene que quedar. Entonces lo voy a incorporar al resto que tengo acá ya listo, para empezar a armar nuestra tarta de zucchini o de zapallito italiano, con queso mozzarella fresco, tomate fresco, todo fresco. Ok. Y cómo lo vamos a armar. Esta es la idea. En este pie, en este molde de pie, refractario, porque lo tenemos que poner al horno, lo vamos a enmantequillar, o echarle el spray, que normalmente usamos. Y ahí es donde vamos a empezar a armar nuestro zucchini o zapallito italiano con tomate. Aquí ya tengo cortados unos zucchini inmensos, por cierto. Muchas gracias a la familia Morán, de Wilder y Norita Morán, nos mandaron estos zucchini enormes, de su rancho San Miguel de Akia. Y bueno, no son normales conseguirlos así. Los normales son este tamaño, ¿no? Y ustedes cuando los cortan, los van a cortar así en redondelas, más o menos de un centímetro o medio inch. ¿Por qué grueso? Porque el zucchini tiende a aguarse y ablandarse mucho. Entonces necesita un poco de consistencia. Y si van a usar este tamaño, que deben encontrar los más gruesos, siempre traten de usar los más gruesos con tomate roma, que es el que tiene menos líquido también. En este caso, como el zucchini es bastante grande, yo estoy usando los tomates estos normales, ¿no? Le he tratado de sacar todo el líquido que he podido sacar. Pero igual va a salir riquísimo y colorido, como lo van a ver. Este tamaño es más o menos como para 6 a 8 personas, para como lo pueden consumir, ¿no? Depende de cómo lo sirvan también. Entonces, aquí yo ya he avanzado un poco y se trata de lo siguiente. Acá me toca un queso mozzarella, ¿no? Le voy a agregar un poquito de la pasta acá. Y un detalle que aquí puse un tomate al revés para que nos sirva de apoyo mientras hacemos la rueda, porque esto es como una corona. Se ve súper lindo al final. Parece una corona así, parece navideña, porque tiene esos colores preciosos. Y bueno, en esta oportunidad lo estamos cocinando. Ahorita estamos en verano y es la época de zucchini acá. Y los squash, que por cierto, tienen muchas vitaminas minerales, magnesio, y es muy bueno para la salud. Aquí voy a ponerle un zucchini. Acá le voy a agregar un tomate. Siempre embasurrándolo con esta salsa que acabamos de hacer, el queso mozzarella. Tomando en cuenta que aquí en esta pastita que hemos hecho, está todos los condimentos que queremos que tome ese sabor nuestra tarta. Es bien simple, como ven, lo pueden hacer un día antes y al día siguiente lo ponen al horno. ¿Y por qué mucho uso yo lo que es zucchini o squash, esas cosas? Porque realmente tiene muchísima vitamina, tiene magnesio, que sirve para evitar los problemas del corazón y las arterias, para evitar los ataques al corazón. y también lo que comúnmente, me estoy equivocando, comúnmente conocemos como stroke para el cerebro. También es muy bueno para la digestión, para el sistema digestivo. Tiene mucha vitamina C, buenísimo para la próstata. O sea, tiene cantidad de beneficios y son vegetales que a veces no los tenemos muy incorporados en nuestro menú. Vamos a acelerar un poco este video y entonces van a ver que seguimos continuando, terminando la rueda, el tomate, el queso, el zucchini y siempre agregándole la pasta del aderezo que hicimos. Está quedando hermosa esta rueda. Sacamos el tomate que nos sirvió de apoyo y ese tomate aderezado lo vamos a poner en medio para que nos ayude a conservar la forma de la corona. Encima le agregamos la salsa de espagueti que teníamos para darle más color y sabor y lo llevamos al horno a 400 grados por 20 a 25 minutos. Ya regresamos. Este programa es traído a ustedes gracias al patrocinio de Americana Grocery, el supermercado donde usted encuentra las mejores carnes y los ingredientes predilectos por todos los hispanos. Igualmente con nuestra amiga Janeth Pacoli de Janeth Pacoli Group, su agente profesional de bienes raíces que le ayudará a comprar o vender su casita en el tiempo más corto posible y del doctor Zacarias Abinader de Forever Smile Dentist en Annandale, su dentista de confianza que le ofrecen descuentos especiales en tratamientos dentales y ortodoncia. Bueno amigos, acá ya tenemos el resultado final. Lo puse al horno por 25 minutos porque este zucchini estaba bastante grande y le puse 5 minutos de broil o en la temperatura más alta para que dore. Ya quedó un poquito así medio quemadito, vieron que se quedó un poco más abajo. Este era el anterior que se ve todo mucho más arriba porque el zucchini o el zapallito italiano está crudo y entonces cuando se cocina baja y queda ya más en la superficie. Se dan cuenta cómo queda de redondo como una corona. Entonces aquí yo ya le he puesto una hojita de basil o de albahaca. Lo adorné con unas cuantas aceitunas en el medio. Le pueden agregar un poco más de queso parmesano recién cortadito y ya está listo. Listo para servirlo. Lo pueden servir como una entrada, lo pueden servir acompañado de como un plato fuerte con un trozo de pescado o cualquier otra proteína o lo pueden servir también con prosciutto que es ese jamón serrano como un appetizer o una entrada. Es delicioso, nutritivo, saludable y fácil de hacer. Bueno, ahora sí vamos a hablar acerca del sorteo del ratoncito pero antes de hacer el sorteo del ratoncito les tengo una sorpresa para todos nuestros seguidores. El ratoncito de plata ahora lo pueden ordenar visitando nuestra página de Facebook para que encuentren el link y el descuento de $24.99 está a $19.99 y eso incluye el chipping dentro de Estados Unidos. No se lo pierdan para un lindo regalo o para disfrutarlo y adornar su mesa. $19.99 incluye el chipping. Bueno, ya estamos listos para el sorteo del ratoncito de plata y muchas gracias a nuestros seguidores que compartieron y hicieron share con sus amigos, familiares, grupos. Hemos tenido más de 100 personas que hicieron share. Muchísimas gracias. no se pierdan porque vamos a seguir con más sorteos. Vamos a ver a quién se va el ratoncito de plata el día de hoy. Fernando Orellana de Virginia. El señor Fernando Orellana que nos ha seguido desde el comienzo y ha compartido todos nuestros videos. ¡Wow! No pensé que un hombre se lo iba a ganar porque tenemos bastantes mujeres, bastantes hombres, pero siempre ganan mujeres que nos ven. pero muy lindo. Muchísimas gracias Fernandito y haznos llegar a tu dirección para que te mandemos tu ratoncito de plata y lo disfrutes con tus familiares y amigos. Pero ustedes no se olviden de darnos un like para que no se pierdan ninguna de nuestras recetas y entren en los próximos sorteos porque este es solo el comienzo. Y bueno, agradecer a Americana Grocery y a Yanet Pacori de Pacori Group y a nuestro nuevo auspiciador que le hemos dado la bienvenida el día de hoy al doctor Zacaría Abinader de Forever Smile. Muchísimas gracias por el apoyo y no se olviden de darnos un like y de compartir nuestros videos. Y nos vemos en la próxima receta. Salud por la vida. Este programa es traído a ustedes gracias al patrocinio de Americana Grocery, el supermercado donde usted encuentra las mejores carnes y los ingredientes predilectos por todos los hispanos. Igualmente con nuestra amiga Yanet Pacori de Yanet Pacori Group, su agente profesional de bienes raíces que le ayudará a comprar o vender su casita en el tiempo más corto posible. Y del doctor Zacarías Abinader de Forever Smile Dentist en Annandale, su dentista de confianza que le ofrecen descuentos especiales en tratamientos dentales y ortodoncia.